Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se fundió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana no entro ya un toque de atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre siempre tu me das Que tu me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Y nuestro amor renacerá Y nuestro amor renacerá Y nuestro amor renacerá El espectáculo total de Honduras Silver Star Siempre con algo nuevo Siempre con algo nuevo Siempre con algo nueva Y nuestro amor renacerá Y nuestro amor renacerá Y nuestra bolsa Y nuestra��ra Que mucha gente Y nuestra Qué has No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tu me das Que tu me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Y nuestro amor renacerá Si, y nuestro amor renacerá A tus brazos caeré A tus brazos caeré A tus brazos caeré